Bueno, vamos a continuar con el seminario. La siguiente presentación la voy a hacer yo, que ya me presenté al principio, también hecha en conjunto con Ana Guerrero. El nombre de la ponencia es Eficiencia energética relacionada con las propiedades ópticas de la envolvente opaca. Está muy relacionada con lo que hemos hablado en la introducción y, de hecho, voy a traer varias imágenes de esa introducción para motivar un poco para la introducción del tema. La primera es esta, que ya la vimos antes. La fuente de radiación que nos interesa en edificación y también en este aspecto de la envolvente opaca es la radiación solar. Es el sol como fuente de radiación que ya vimos su espectro de emisión con la máxima energía en el rango visible, pero no solo en el rango visible, también en el infrarrojo próximo y algo del ultravioleta. También vimos, lo vamos a ver muy rápidamente solo, por recordarlo, que cuando esa radiación solar incide sobre los elementos opacos de una fachada, de un edificio, de la envolvente de un edificio, que es lo que nos ocupa en esta ponencia, esa radiación incidente se divide en radiación reflejada y radiación absorbida por el material, porque en este tipo de materiales opacos no hay transmisión, la radiación no es capaz de atravesar el material. Y, por otro lado, también recordar que esa radiación que absorbe el material de la radiación solar se transforma en una… se provoca un aumento de la energía cinética de las moléculas del material, las hace moverse con mayor energía cinética, lo que da lugar a un aumento de temperatura, que es lo que notamos nosotros en una fachada, en un tejado, en un edificio. Y, por otro lado, cuando le da el sol, se calienta. Ese es el efecto final. Y hablamos de que la absorción de radiación solar en la envolvente opaca, en este caso, provoca un aumento de la temperatura superficial del edificio. Pues bien, este es el punto de partida de la ponencia en cuanto a eficiencia energética por las propiedades ópticas de estos materiales que conforman la envolvente opaca de los edificios. Los efectos que tiene este aumento de temperatura de los materiales de la envolvente opaca son varios y son bastante importantes, desde el punto de vista medioambiental y económico, etc. Por un lado, se produce un efecto que ha citado también Carmen Alonso antes, de calentamiento del entorno. Si se calienta la superficie de los edificios, se calienta también el aire que los rodea y se calienta el entorno. Y esto da lugar al llamado efecto de isla de calor, que es un aumento muy acusado de la temperatura del entorno urbano, comparado con zonas menos edificadas alrededor y con zonas de vegetación más lejos de las ciudades. Esto es un fenómeno muy conocido, que da lugar a un aumento importante de la demanda de refrigeración en las ciudades, con el consiguiente impacto medioambiental, de consumo energético, de combustibles, etc. Además, en general, depende mucho del aislamiento y del sistema constructivo, pero el aumento de la temperatura superficial de la fachada o de la cubierta da lugar a un aumento en general de la temperatura interior del edificio, que en algunos casos puede beneficiar si estamos en un momento de frío, pero en otros momentos puede conllevar un aumento de la demanda energética de refrigeración, por ejemplo. Y lo digo porque todo esto tiene un impacto sobre la eficiencia energética, que es el tema de esta ponencia. Y, por último, incluso en el caso de que haya un buen aislamiento, de manera que esa temperatura superficial no afecte tanto al interior del edificio, en ese caso es habitual que se produzca un estrés térmico entre esa superficie muy caliente y el aislamiento, que da lugar a un deterioro de esa capa superficial, pues lo que conlleva reparación, mantenimiento, etc. Con lo cual, una vez más, los fenómenos ópticos tienen un impacto importante en los edificios. La magnitud de estos efectos de isla de calor, etc., depende fundamentalmente de las propiedades ópticas de los materiales, que vimos en la introducción, que son básicamente la reflectancia y la absorptancia solar, es decir, cómo se comporta el material frente a esa radiación, cuánto absorbe y cuánto refleja, y la emitancia térmica, o sea, la emisividad del material, su capacidad para radiar esa energía calorífica que le aporta la radiación solar absorbida en forma de radiación, en el rango de 8 a 12 micras, fundamentalmente, como vimos también antes. Bueno, pues en el campo de la edificación, en general, en el campo del estudio de materiales frente a la radiación solar, se definen los parámetros de la reflectancia y absorptancia solar. La fórmula es fea, pero en realidad es sencilla. Simplemente intervienen la reflectancia del material, qué proporción de radiación incidente refleja el material para cada longitud de onda, que es su espectro de reflexión, que son estas curvas, para cada longitud de onda la cantidad de radiación que refleja respecto al total incidente. Esto es el Rho del Anda. Mientras que ese del Anda es el reparto espectral relativo de la radiación solar. Es básicamente esta curva de emisión que, como se ve, el Sol no emite con la misma intensidad en todas las longitudes de onda. De manera que la reflectancia solar es como define la reflectancia global del material a la radiación solar, ponderada con la energía, con la diferente energía que tiene el Sol a distintas longitudes de onda. O sea, no tienen el mismo peso todas las longitudes de onda, sino que tienen más peso en las que el Sol emite con mayor energía, para tener una imagen, un parámetro que defina mejor la respuesta global del material a la radiación solar. Como estamos en materiales opacos, pues en este caso se define la absortancia solar como la inversa. Todo lo que no ha reflejado lo absorbe. O sea, es uno menos la reflectancia solar. Y estos son los parámetros que se manejan para caracterizar el comportamiento óptico en reflectancia y absortancia de los materiales frente a la radiación solar. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calculan estos parámetros o de cómo se valoran estos parámetros. Aquí tenemos el espectro de reflectancia de una pintura. Es un trabajo de unos investigadores que han, muy reciente, de pinturas de distintos colores y están comprobando el comportamiento de una pintura que denominan fría, más innovadora, que están desarrollando, el de la curva negra, y en la curva roja una pintura convencional. Utilizan pinturas de los dos tipos del mismo color y luego consideran distintos colores para analizar un poco el efecto. En el caso de esta pintura azul, se ve que es azul porque este es su espectro de reflectancia. En el rango visible tienen máxima reflectancia en las longitudes de onda que corresponden al azul, que como vimos era directamente asociable, salvo matices del observador y de la radiación solar, con el color, con la reflectancia en el visible. Esto sería el aspecto que tendría una casa, no es esta la del estudio, pero es un poco para visualizar que una casa azul, una fachada azul, tendría un espectro del estilo de este, con un máximo de reflectancia en el rango de longitudes de onda correspondientes al color azul dentro del visible. Una casa roja, también tienen pinturas rojas en este estudio, tienen una máxima radiación, máxima reflexión, reflectancia en el rango correspondiente al color rojo. Y también, como veis en los dos casos, en el anterior y en este, la reflectancia de los dos materiales, el convencional y el innovador que proponen ellos, es similar en todo el rango del espectro solar. Después consideran otro tipo de pinturas basadas en negro, en colores oscuros, por ejemplo, de una fachada como la que veíamos al principio en la introducción, como esta, un color negro que se caracteriza por una, que sería este el que estudian ellos, se caracteriza por tener baja reflectancia en todas las longitudes de onda del visible. No refleja especialmente ninguna longitud de onda del visible, con lo cual nosotros lo vemos como negro, con baja reflectancia. Pero, en este caso, tienen las dos el mismo color, son esta y esta. Estos dos cuadrados son los colores que ellos ponen en su publicación de las dos pinturas, son iguales. Sin embargo, en el rango infrarrojo, que nosotros no vemos, pero que la energía solar también, recordaros de la curva de emisión solar, hay intensidad de radiación en el infrarrojo. En este caso, las dos pinturas tienen el mismo color, tienen el mismo espectro invisible, pero tienen distinto espectro en el infrarrojo. Y esto hace que, mientras que para las pinturas azul y roja, el rojo solar, la reflectancia solar, es prácticamente igual, porque tienen el mismo espectro de reflectancia en todo el espectro solar, y la roja le pasa lo mismo, podéis ver aquí cómo la reflectancia solar de las dos pinturas negras es muy diferente, y su absortancia solar también. Es decir, que el color define muy claramente el comportamiento energético. Ya hemos dicho que si tiene mayor absortancia solar, va a subir más la temperatura de ese material, y por lo tanto, va a tener consecuencias desde el punto de vista energético. Entonces, en principio, con el mismo color, tienen un comportamiento muy similar desde el punto de vista energético, pero no tiene por qué ser el mismo, porque hay una parte del espectro solar que nosotros no lo vemos. Sin embargo, sí que se nota en el calor que va a adquirir ese material. Era un poco para ilustrar la diferencia entre el color y el calor, ese matiz que a veces no es fácil de ver, y cómo no todo es color en la respuesta óptica de los materiales frente a la radiación solar. Por eso, en la introducción dijimos que el color de los materiales determina en gran medida la cantidad de radiación solar que absorben los edificios, pero no es el único factor involucrado. Y por eso hay que utilizar estos parámetros globales que incluyen todo el rango del espectro solar, también la parte del infrarrojo. La reflectancia y la absortancia solar de un material depende, esto es bastante intuitivo, de la composición del material, que es lo que define su color y su reflectancia y transmitancia en el infrarrojo. También de la terminación superficial, que define si va a haber más reflectancia especular, la que rebota directamente en la misma dirección de incidencia, con el mismo ángulo de incidencia, o difusa, en el caso de superficies más rugosas, sabéis que la radiación se dispersa, se esparce, digamos, intuitivamente se ve como un esparcimiento, y entonces hay más reflectancia difusa. Y luego el envejecimiento, como se ve en las imágenes de abajo, en general el envejecimiento lo que hace es reducir la reflectancia de las superficies, y por lo tanto también está afectando a su respuesta solar, y por tanto a su temperatura, a su comportamiento térmico y a su comportamiento energético. La otra propiedad óptica de la que hablábamos era la emitancia térmica, que ya hablamos que fundamentalmente en las temperaturas en las que trabajamos en la envolvente se producen emisiones de radiación en el rango de 8 a 12 micras, y distintos materiales tienen distintos valores de emisividad, de esa capacidad del material para, digamos, soltar, emitir, esa energía calorífica en forma de radiación, desde pinturas y algunos materiales de construcción que tienen en general emisividades altas, es decir, se comportan más parecido a un cuerpo negro, son mejores emisores de radiación que, por ejemplo, los metales, que son mucho peores, con emisividades mucho más bajas. Vamos a ver entonces, ya sabemos las propiedades ópticas de las que hablamos, cómo se definen, qué parámetros se manejan, esto es reflectancia solar y absortancia solar, y vamos a ver algún ejemplo del efecto de estas propiedades ópticas, la emisividad también, de los materiales de la envolvente opaca sobre la eficiencia energética del edificio, que es el objeto de la ponencia. Hay que tener en cuenta que un material no es adecuado desde el punto de vista de eficiencia energética del edificio para una envolvente en cualquier situación y en cualquier escenario. Hay que tener en cuenta, en ese caso, factores como la climatología, porque define la cantidad de radiación incidente sobre el material, la latitud y la orientación, que define el ángulo de incidencia de esa radiación, el entorno del edificio, no es lo mismo un edificio en un entorno urbano, que tiene otros edificios alrededor, que también tienen reflexiones y emisividades y demás, y que una casa en el campo, que ella sola está, digamos, es solamente su comportamiento el que tienes que evaluar, y también el uso del edificio. No es lo mismo un edificio de oficinas que una vivienda, que una vivienda de uso vacacional, a la que solo se va en verano cuando el clima es uno determinado. Vamos a ver algún ejemplo que ilustra un poco estas ideas. He añadido una… Aquí no he puesto la referencia, perdón, pero en la anterior… Sí, hay un trabajo también muy reciente en la revista de informes de la construcción del Instituto Torroja, en la que evalúan muchos, 150 materiales, es un grupo argentino que han medido la reflectancia solar, la emisividad, han medido 150 materiales de construcción habituales en su zona, en sus locales, pinturas para carreteras, vamos, el asfalto, un montón de materiales, tejas, tejas de todos los tipos, de todos los colores, de todos los acabados, y entonces luego presentan una tabla de este tipo, en el que representan la… Perdón, porque me estoy haciendo aquí… La reflectancia solar en el eje horizontal de abajo, y por supuesto la absortancia solar, como son materiales opacos, que es uno menos la reflectancia solar, como vimos antes, y luego la emitancia en IR a la izquierda. Entonces, los clasifican los materiales, y vamos a ver primero los materiales que llaman selectivos fríos, que son materiales con alta reflectancia solar y alta emitancia en infrarrojo también. Este tipo de materiales tienen alta reflectancia solar, con lo cual la radiación solar la están rebotando, perdón, la están echando fuera del edificio con su calor y sus efectos sobre la temperatura. Por lo tanto, sobre todo si se utilizan en cubiertas, son bastante beneficiosos estos materiales para evitar, para mitigar el efecto de isla de calor, porque no se calienta tanto los edificios, y por lo tanto no sube tanto la temperatura del entorno urbano, y entonces se puede reducir ese efecto de isla de calor. Sin embargo, no son adecuados en fachadas con alta densidad de edificación, porque si lo tienes en la fachada, tu fachada, muy bien, reduces la temperatura de tu fachada, pero se la estás echando, entre comillas, al edificio de enfrente. A su vez, el de enfrente también puede estar reflejando la radiación solar hacia tu fachada, con lo cual se crea un ambiente de más calor en el espacio urbano entre los edificios, con lo cual el efecto de isla de calor no se mitiga al revés. Entonces, hay que tener cuidado dónde se aplica cada una de las estrategias. Hay que primero conocer los materiales y sus propiedades, y luego pensar bien dónde se van a utilizar. Es una preocupación que tenemos que tener en cuenta. Después, mitigan, claro, al evitar que la radiación solar sea absorbida en la superficie, en la envolvente, también evitan que aumente mucho la temperatura del interior por radiación solar, lo cual hace que sean más adecuados en climas cálidos o son menos adecuados en climas fríos, excepto en lo que hablábamos, en viviendas de uso vacacional. Si es tu casa de verano, te da igual que en invierno haga mucho frío si tú no vas a ir, en cambio en verano vas a aprovechar esa eliminación de la radiación solar sobre la temperatura interior. La idea es que hay que considerar todos estos factores para ver si un material es adecuado o no para la envolvente en función de sus propiedades ópticas y con vistas a la eficiencia energética. Los materiales absortivos con baja reflectancia y alta emisividad tienen un comportamiento opuesto, con lo cual la valoración es muy similar. Y luego está el campo de los materiales dinámicos, que es un campo abierto en este momento, uno de los retos de futuro en este campo, en este ámbito, que son materiales que tienen propiedades ópticas variables. Por ejemplo, he puesto el caso de los materiales termocrómicos, que cambian de color, cambia su respuesta óptica, cambia la radiación que absorben y reflejan en todo el rango solar, no solo en el visible, pero lo más evidente es el cambio en el visible, con la temperatura. De manera que por debajo de una temperatura crítica tienen un color, la temperatura crítica en este ejemplo es 30 grados, por debajo de la temperatura crítica tienen color azul, igual que estas de al lado que pone cool, que no son termocrómicas, y a medida que se exponen al sol, estas están expuestas al sol, se van calentando y la temperatura crítica del pigmento que se utiliza es 30 grados nominal, pero al estar dentro de una pintura y de un material diferente, pues cambia un poco, sube un poco, de manera que cuando se pasan los 40 grados, el material pasa de ser azul a ser blanco. Es decir, el material pasa de tener absorción solar, no solo en el rango visible, pero lo más evidente, en el resto de colores, que no es el azul dentro del rango visible, a reflejar esa radiación solar. Y por lo tanto eso va a tener un impacto en la temperatura del material y en las consideraciones energéticas si este material está en una fachada. Este tema es un tema que está ahora mismo en desarrollo. Bueno, las pinturas termocrómicas ya se utilizan para cubiertas, para tejas, etc. Pero nosotros ahora, en nuestro grupo de materiales e coeficientes de construcción, con la colaboración también del Instituto de Óptica y otros investigadores del Instituto, hemos empezado el año pasado un proyecto para desarrollar un material termocrómico, pero un material base cemento. El propio mortero, en vez de dar un mortero normal en la fachada y luego pintarlo con una pintura termocrómica, que supone un trabajo añadido, un coste añadido, el propio mortero de revestimiento que esté dotado de un comportamiento termocrómico. Esto, por supuesto, necesita un desarrollo, porque existen problemas asociados por las características del material base cemento, pero bueno, esa es la gracia, encontrar solución a esos retos. Y en eso estamos. Tenemos el proyecto de desarrollo de un mortero de revestimiento inteligente basado en cementos ecoeficientes, porque además lo hacemos con un cemento belítico ecoeficiente desarrollado en el grupo de materiales ecoeficientes de construcción, y con funcionalidad termocrómica. Hasta el 2017, finales del 2017, vamos a estar involucrados en este tema y bueno, ya haremos algún seminario con los resultados, espero. ¿Qué efecto tiene todo este tema del material que utilizas y todo eso sobre la eficiencia energética? Pues como he dicho antes, no es un efecto directo. Hay que tener en cuenta, necesito un material frío, los mejores materiales son los materiales fríos para las fachadas. No, hay que tener en cuenta el área climática, la orientación, si la fachada o la cubierta tiene aislamiento o no tiene aislamiento. En general, todo eso hay que evaluarlo en herramientas de simulación que están muy establecidas, son conocidas, y las características del material de la envolvente en esos programas de simulación, digamos, los valores que te pide, los parámetros que te pide el programa para hacer las simulaciones con las que tú puedes evaluar la demanda de refrigeración, de calefacción, etcétera, son precisamente la absortancia solar, la emisividad y luego la transmitancia térmica de los materiales en masa, cómo se transmite el calor a través de ellos. Con lo cual, espero que haya sido suficientemente convincente al transmitir que conocer las propiedades ópticas de los materiales de la envolvente opaca es fundamental para evaluar y para mejorar la eficiencia energética en edificación. Y esto es todo por nuestra parte, de Ana y mía. Y si tenéis alguna pregunta.